Por qué no mandas a hablar, no, a qué mi amor no te merece Por qué no mandas a hablar, no, a qué mi amor no te merece Pues andate que no vuelvas, no vuelvas a molestarte Pues andate que no vuelvas, no vuelvas a molestarte Cuando yo te conocí, tenías cara de sol Cuando yo te conocí, tenías cara de lloro Ahora te crees valiente, valiente y muy importante Ahora te crees valiente, valiente y muy importante Dices que eres valiente, valiente y muy importante Pero no vales nada, tampoco vales Dices que eres valiente, valiente y muy importante Dices que eres valiente, valiente y muy importante